Música 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 el tema de como chuchos de piso y carisma en contra de orejas y castos y 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 se empata el partido 16 a 16 16 17 16 tanto para partido y y con eso se acaba el partido gana chucho y carisma y 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